Vegas es México, señores, puro canelo, señores. El ambiente en Las Vegas es de fiesta y en las calles la bandera mexicana está por todas partes. Canelo. La fiebre del canelo llegó con toda su fuerza. 100% michoacano, mexicano, vengo de Salinas, California, apoyar al canelo, espero que ganes canelo y ahí aquí estamos, nunca te vamos a dejar abajo, Diego. Lo que será el tercer encuentro entre canelo y Triple G ha despertado pasiones. La rivalidad es grande y el orgullo de Jalisco promete noquear a su contrincante. Me motivé mucho para entrenar, hacer un gran campamento porque mi tirada es terminar esta pelea antes de los 12 asaltos. La familia Jiménez viajó desde Oregon, no querían quedar fuera de esta fiesta deportiva. Se hace con tiempo, pues se gasta mucho dinero, mira, hasta con coras ando pagando, mira. Y es que estar presente en la arena no es para todos. Los boletos alcanzan los 25 mil dólares y los más económicos, 800. Javier los pagó, solo quiere ver a su ídolo y llegó desde Miami. Yo creo que Canelo lo va a noquear antes de los 12 rounds. El orgullo de Jalisco promete no defraudar. En juego está el futuro de su carrera y el lugar que quiere ocupar como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Me siento contento, motivado de estar aquí, agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me han brindado. El sábado daremos lo mejor de nosotros para ganar. Una gran fiesta deportiva es la que se vive aquí en Las Vegas. El primer combate entre estos dos guerreros resultó en un empate. La segunda pelea fue para Canelo Álvarez y en esta tercera todo está en juego. Aunque ambos boxeadores ya ganaron, se espera que Triple G gane aproximadamente 35 millones de dólares, mientras que Canelo, el orgullo de México, podría embolsarse nada más y nada menos que 65 millones de dólares.